La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, Moisés Ágreda. Y quien me acompaña, César Figueroa. Episodio 34. Hoy con el músico, compositor, productor, creativo, colombo, venezolano, Carlos Reyes. Quien desde México nos salvará de su trabajo musical y su trabajo creativo y todo lo que está detrás. Carlos Eduardo Reyes, Cártago, 26 de abril del 72. Es un músico, compositor, productor, colombo venezolano de rock. A comienzos de los años 90 se dio a conocer como vocalista y guitarrista del trío Claroscuro, una de las bandas con gran influencia en el rock venezolano. También ha formado agrupaciones como Joystick y Chuck Norris. Reyes es miembro de la Academia para los Grammy Latinos. Ha desempeñado y desarrollado su carrera musical por más de 20 años. Ha participado en diversos festivales internacionales como Rock al Parque, Festival Altavoz, Kito Fest, Viva América, Festival de Música Venezolana en Miami. Ha editado nueve trabajos discográficos, así como el lanzamiento de múltiples videoclicks para NTV Latino, logrando posiciones privilegiadas en las carteleras. Fue nominado a los premios NTV Latino, premio Pexy Music y ha tenido diversos reconocimientos a nivel nacional, como Mejor Video, Mejor Portada de Disco, Banda Revelación, entre otros. A lo largo de su carrera ha compartido tarima con artistas como Soda Stereo, Alanis Morissette, Triki y Zoe, para nombrar algunos. Y tuvimos la suerte de escucharlo de Marquis y Meto en el 98 junto a Molotov. Actualmente ejerce su rol como solista y se hace acompañar de una banda de cuatro músicos, quienes convierten su obra muy personal en una emocionante experiencia colectiva. Se ha presentado en recitales en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y en México, donde actualmente reside con el fin de proyectar su carrera en toda la región. En el año 2019, vería el lanzamiento de nuevos sencillos, los primeros bajo la producción del venezolano, ganador del Grammy Latino, Carlos Imperatori. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Y además, la información de nuestro invitado está en nuestra bio. ¿Ok? Bienvenido, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, todo por el rock and roll a madrugar. Así es. Muy activo aquí. Nada, qué bien. Gracias por la invitación y muy contento de conectarnos y de compartir todas estas experiencias y todas estas cosas en la carretera, en los aeropuertos, pero brutal. Bueno, Carlos. Mira, para nosotros esto es un honor que estés aquí con nosotros. Mi primer recuerdo que tengo es cuando era frontman de Claroscuro y de la vez que tocaron aquí en Barquisimeto. Recuerdo claramente que la escena era muy novedosa y que manejaba una propuesta global audiovisual, que para la época era muy extraña entre los grupos de aquí. Creo que solo Zapato 3 fue uno de los que en ese mismo tiempo supo leer eso y hizo algo parecido. ¿Cómo entendiste lo importante de innovar en la imagen? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que tiene que ver con el tema de que, bueno, yo estudié diseño gráfico en los principios de los 90 y Javito, el baterista de Claroscuro, pues estudiaba comunicación social también. Entonces yo creo que por ese lado es como definitivo el hecho de entender a una banda o un proyecto como artístico, como de una forma como más integral. Y nos parecía que sí, pues sí, a uno también la música le entró por los ojos cuando era más chamo, qué sé yo, con los videos o viendo los documentales o ese tipo de cosas. Entonces sentíamos que todo el paquete venía, pues venía ahí completo, ¿no? Entonces siempre nos influenciaban también muchas bandas que tenían una propuesta estética muy fuerte y nos parecía como que muy importante hacer eso mismo en tarima. Y siempre, incluso nosotros lo fuimos dejando un poco de lado al final de Claroscuro, a pesar de que fuimos como depurando. Pero desde el día uno era importantísimo, así no hubiera nada de presupuesto, si fuera el primer show que te pagaban con una pizza y con un par de cervezas. Decorábamos el hueco, el rincón, el lugar donde íbamos a tocar. Después fue un tema como un poco más teatral, si se quiere, cuando empezamos a tocar en teatros en Caracas. Entonces nos aprovechamos de eso, de trabajar mucho en la puesta en escena, en la escenografía. Y de pronto eran cosas que eran muy influenciadas como por bandas de los 70, ese tema teatral, más a nivel estético que musical. Pero sí, éramos medio raritos para el momento de que estuviéramos como que preocupadas también por ese tipo de cosas. Pero sí era fundamental para nosotros hacer esa propuesta integral, como tú estás comentando. Y bueno, Barquisimeto, las mejores experiencias, ha sido como mi segunda ciudad, como por lo menos fue en Venezuela, después de Caracas, el lugar donde más toqué en la vida, como con todos los proyectos que tuve. Y siempre hay demasiada conexión con la gente, amigos, no, ha sido una cosa de la relación con Barquisimeto. Tanto así que, bueno, que mi esposa vivió muchísimo tiempo allá, tiene toda esa cosa guara que, bueno, con la cual he estado toda la vida conectado. Y bueno, por eso al final pasó eso. Mira, y si es verdad que dicen el público de Barquisimeto es exigente. O sea, si lo sentiste de esa manera a la hora de presentarte aquí en Barquisimeto. Sí, y además exigente como que siento que hay una conexión con lo que están escuchando. O sea, que hay un interés genuino. Yo creo que la primera vez que salí yo a tocar de Caracas fue a Barquisimeto. Que recuerdo que íbamos a tocar con El Pacto. Fue un concierto que nunca se dio, pero ya desde ahí, creo que el 93, fuimos, no sé, en carreteras hasta allá. Y íbamos a tocar con La Brújula del Boomerang. O sea, me recuerdo esa época muy de los tempranos 90. Y siempre que después volvimos ya con Claroscuro, yo volví con Chuck Norris y cuando toqué con Reyes ya los últimos años, siempre sentí como una conexión en las entrevistas, en los shows. O sea, hay una especie de devoción y de respeto muy profundo sobre el trabajo de uno. Y eso para mí es algo que es real, que está ahí. Y más allá de que sí, bueno, que lo que se diga. Pero si uno lo vive desde su punto de vista personal, pues sí, es súper exigente. Pero también en el mismo sentido se conectan o se conectarán con las cosas que yo mostraba ya. Y eso es fantástico, de verdad. Excelente. Mira, Carlos, hablemos ahora de esa condición nómada, perdón, de estar de un lado a otro. Y quizás de no sentirte de ninguna parte, pero a la vez sentirte del lugar en donde estés. ¿Crees que eso ha influido en tu música, en tu manera de crear? ¿Eres influenciable o tratas de cambiar las cosas a tu alrededor? Sí, ahorita que dices, desde que me conozco, yo he estado como dando vueltas. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer como una especie de bitácora de vida. Pero yo, por ejemplo, yo nací en Bogotá. Después me fui a, no, nací, perdón, en Cartago. Me fui a ir a Bogotá como al año, hasta los cinco años. Después me regresé otra vez. A los 13 me fui a ir a Caracas. A los 17, no, 16 me fui a ir a Estados Unidos un par de años. Después volví a Caracas. Después estuve casi 30 años viviendo en Caracas. Después me fui a Bogotá 8 años, 6 años. Y ahorita tenemos 3 años viviendo aquí en México. Sí ha sido una constante en mi vida que siempre he sido un extranjero. Hoy soy un extranjero. Cuando regresé a Bogotá seguí siendo extranjero porque, bueno, viví toda la vida en Venezuela. Y cuando llegué a Venezuela era extranjero. Entonces siempre hay una manera que yo trato de adaptarme. O sea, tengo muy fácil capacidad de adaptación a los lugares donde estoy. Pero también uno termina siendo superforáneo, ¿no? Yo entiendo el lugar en donde estoy. Me adapto. Yo no trato de cambiar el lugar para nada. Creo que fue un aprendizaje, pues, creo que de vida, de saber y entender en dónde estás. Para poder adaptarte y aprender de... Si no, no tendría sentido, pues, vivir toda esa experiencia de estar en distintos lugares. Pero yo siento que siempre como que tomo las cosas que me interesan o con las que me conecto de manera muy particular. Y eso es lo que hace que genera el tipo de material que he generado toda la vida. En donde, de cierta forma, está como sub... O sea, sí está contextualizado con lo que está viviendo, el momento, el lugar en donde está. Pero es un mundo aparte, ¿no? Bueno, entonces, siempre soy medio outsider en general. Y, bueno, eso hace que por lo menos tenga algo de personalidad las cosas desde mi punto de vista que hago. Pero yo, pues, para mí es muy natural eso. O sea, de pana que el hecho de estar como yendo de un lugar a otro, aprendiendo del contexto, del lugar en donde estoy, y viendo lo que está pasando, pero no de una forma que diga, bueno, que tengo que estar simplemente yendo para donde esté. O sea, como la corriente de las cosas en el momento, pues, no. Y sí, definitivamente me marcó haber llegado a Caracas en los 80 para aprender a hacer rock and roll, pues, de manera como se hacía en Venezuela, ¿no? Y sí me influenciaron, pues, todas las cosas que estaban pasando allí, o sea, las bandas como Sentimiento, qué sé yo, y después Dermis, y bueno, y toda la movida de bandas con las que compartí y con las que aprendimos. Y tanto la movida, y cómo se veía el rock latinoamericano desde Venezuela, eso también me marcó para, a posterior de cómo, pues, cómo me enseñó cómo hacer música, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero sí, sí me ha marcado el hecho de estarme moviendo de lado a lado. Sí, eso nos comentaba el otro día RAN, que está ya también en Ciudad de México. Claro, soy mi compadre. Pero cómo te afecta eso, por lo menos. Él nos comentaba algo interesante, que era de que la velocidad de Caracas era distintísima a la velocidad de Ciudad de México. Uno cree que, siendo Ciudad de México una metrópoli, es acelerada, acelerada, y me dice que los tiempos eran muy lentos. Yo, 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 por ejemplo, yo veo que lo que me pasa comparando, por ejemplo, Bogotá, Caracas, Ciudad de México, que siento que hay como un, si, si hay como unos tiempos, de pronto sí, es verdad, como que Caracas es mucho más vertiginosa y hasta el mismo Bogotá, hay como distintos enfoques. Entonces, aquí lo que me gusta de México es que, a pesar de lo gigantescamente brutal que es y que metes, o sea, la cantidad de gente que tenemos en uno de nuestros países, la metes en una ciudad. Y de todas estas cosas súper cosmopolita y diversa y anárquica que, la cual, pues, me encanta que tiene México. También tiene mucha cultura como de provincia en el sentido del trato que tienes en tu entorno, ¿no? Más inmediato. O sea, como tu urbanización, tu barrio. Entonces, esa vaina me gusta mucho. El trato es como mucho más cálido, es como un trato de provincia en una, porque son muchos méxicos, ¿no? Eso lo hablábamos con amigos mexicanos que, que no, que hablar de un México o de un ciudad de México es como que siempre te deja quedar corto porque hay muchísimos universos dentro de esta ciudad. O sea, entonces, eso te permite también esa, esa, esa cosa de provincia que, que me encanta, ¿no? Esa calidez y ese ritmo, ¿sí? Que es como mucho más para disfrutar las cosas y disfrutar los procesos más que dale pa'lante y que me baja del metro. Y, bueno, sí te vas al metro aquí también y sí es súper, pues, como trepidante todas las cosas que se viven acá. Pero en tu universo y los procesos también son, son un poquito como más disfrutables, ¿no? Y sí, sí puedes sentir que, que los ritmos son distintos con respecto a otras ciudades, ¿no? Ok. Extraoficialmente nos hemos enterado de tu trabajo no solo musical, sino en el ámbito publicitario, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el trabajo creativo en la publicidad de productos? Que inclusive muchos en Venezuela han sido marcados por ellos, pero no son conscientes de que eso está detrás. Bueno, yo, yo, el tema del diseño, como les comentaba, yo estudio diseño gráfico y después desarrollé toda mi carrera paralela a la música. Desde que, desde que estaba estudiando, estaba ensayando igual, con claro oscuro y bueno, cuando empecé a trabajar en publicidad pasó lo mismo. Siempre seguí tocando y seguí trabajando y yo creo que la, la música se alimentaba de la publicidad, financió muchísimo la publicidad, la, la música, la publicidad. Este, entonces los procesos creativos y publicitarios también me ayudaron mucho con el tema de la música, ¿no? Yo, yo, sí, yo, yo he trabajado veintitantos, casi treinta años en publicidad y de pronto la gente se ha tomado unas, unas chelas, unas polas ahí, como dicen los colombianos, unas birritas y yo estaba como que detrás de campañas de, de marcas de cerveza como muy, muy emblemáticas en, de mucho tiempo. Casualmente así me seguí la, eh, trabajando con una marca, incluso cambiándome de agencia, si, si trabajé con, con esa marca por mucho tiempo, ¿no? Eh, y cosas de, sí, o sea, entonces a mí el tema de la publicidad me ayudó también a conocer gente increíble que después ayudaron muchísimo a, como a darle dimensión al trabajo musical en el tema, en el caso de los videoclips. O sea, yo, eh, los grandes, o sea, los grandes, o sea, los videos que hice desde Claroscuro, Chuck Norris y eso, los hice gracias al apoyo de la gente que tenía, eh, amigos en publicidad que conocí en estos procesos y que aprendí tanto, eh, y después terminaron ayudándome a hacer, eh, por ejemplo, el video, los videos, el video de miel, eh, el video de Claroscuro, eh, hasta el mismo video de, de Tierra Prometida, eh, de Chuck Norris también, Taj Mahal, o sea, mil cosas. Que, que, que al final terminamos siendo súper amigos y, y terminamos como generando una relación súper bonita que, que perduró en el tiempo, pero es gracias a la publicidad, entonces, siempre llevé las dos cosas como juntas, eh, y, y siento que si bien yo no tengo una formación, eh, musical, eh, este, como académica, muy, muy, eh, eh, como muy, eh, este, este, muy, como muy clara en ese sentido, o sea, clara no, sino como formal, es lo que estaba buscando, pero no quería redondar como, con, con, con la palabra, pero, eh, me ha ayudado mucho el, el tema del diseño porque siento que, o sea, utilizo esos conceptos del diseño para, para componer, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Como el tema del, del módulo, la repetición, el ritmo, eh, no sé, elementos singulares, o sea, ese tipo de cosas como yo compongo, eh, basado en, en un proceso como de diseño, eh, la música, eh, y con, y con, y con, con Tomás Mena, eh, mi hermano, sí, amigo de toda la vida, que, quien fue baterista de Chuck Norris, y que me ha ayudado a acompañar en muchos proyectos musicales también como Joystick, eh, con él teníamos muchas cosas en común porque veíamos la música desde el punto de vista del diseño también, y, y eso para nosotros era fascinante porque nos entendíamos muy bien a la hora de, 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 bueno, de, de, de crear, eh, y de, y de comunicarnos a nivel musical de, bueno, vamos a hacer estos patrones, o, 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 o aumentemos la cantidad de, de capas, de layers, eh, cuál es la jerarquía de los elementos, o de los motivos en este caso musicales, pero, de estos elementos y diseño de cómo, cómo los, 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 las, a la música, entonces la, la comunicación entre, entre nosotros siempre fue, y ha sido muy fluida por eso porque nos identificamos en ese sentido muchísimo, pues, y siento que, que, que el tema del, del, del diseño per se pues me ha ayudado muchísimo para la música porque, porque, pues yo me considero más como un compositor y productor que un instrumentista me apoyo más como en la voz y la guitarra pero siempre me interesa ver como más la canción como la obra de manera general y armarla así como una obra de diseño disculpa que te interrumpa pero pues siéntete libre de verdad de nombrar esas campañas esas grandes campañas publicitarias que tuvieron ah bueno, bueno, regional la catira regional por ejemplo la catira regional nada más y nada menos si, ha venido para la playa cuando la época de las vallas, las cervezas que se yo, desde los 90 la catira, bueno con Coca-Cola trabajé como 4 o 5 años le burné con Toyota que se yo o sea, marcas como como bien icónicas y aprendiendo mucho ¿sabes? como filmando mucho es que eso es interesantísimo, Carlos porque no por el hecho fashion de la cosa sino que siempre los artistas aquí en Venezuela están conectados con toda la movida artística desde muchos puntos de vista cuando uno yo me acuerdo de lo que de Cruz 10 lo que estaba detrás de toda una serie de publicidad de periódicos y de marcas cuando estaba comenzando o sea siempre aquí el artista está como muy ligado al diseño de muchas cosas y de muchos planos entonces cuando nos enteramos de eso nos pareció a mí me pareció fascinante no, sí es por ejemplo el tema de la publicidad donde yo trabajé más tiempo que fue en Arts Publicidad que es como de esas agencias icónicas de toda la vida en Venezuela ahí las anécdotas y los cuentos además de toda la cosa tipo Mad Men así la locura fancy las rumbas y todo el tema pero o sea había cosas además que de historias que sé yo que Uslar Pieti trabajó allí o como diseñaron ellos en los uniformes de biaza de las azafatas porque tenían esa cuenta en los 70 y todas unas cosas míticas así de la publicidad que que nosotros vivimos muchas cosas en los 90 pero y en los 2000 pero pero nada que ver entonces sí es verdad la historia es como o sea yo 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 he tenido como mis relaciones bueno y pasa pues como como con los lugares y eso de relaciones de amor y odio y la he tenido con la publicidad porque llega un momento como que te saturas pero si lo ves en perspectiva claro que sí o sea yo le tengo que agradecer muchísimo o sea en serio o sea si fuera por o sea si no fuera por la publicidad yo no hubiera podido tener como la capacidad de apoyarme a nivel económico este para poder generar cosas en la música y eso porque siempre necesita o sea demasiado dinero durante toda la vida para poder invertirle a la música para que puedas pues generar material y que la obra no dependa del o sea si como que la el concepto de la obra no va a depender simplemente de la búsqueda del dinero para la obra eso es como una cosa bien bien compleja como que el perro se muerde la cola porque necesita el dinero pero hay que buscarlo de otras maneras para que la obra tenga un poquito como más de conexión con lo que uno hace y ahora te digo porque estando en esas agencias y creando ese contenido para masificarlo y venderlo o sea porque entonces musicalmente o sea eliges como una filosofía underground hay cosas que no se pueden ocultar como el humo y el talento y tú eres un tipo talentoso porque elegir los subterráneos y no explotar esas cualidades masificándolas de igual manera gracias por el piropo este coño fino bueno no sé de verdad que de verdad que decir yo escogí el camino underground no sé si lo escogí simplemente que que es mi manera de o sea por ejemplo los pasos para elaborar una pieza publicitaria son como muy distintos los procesos a los procesos para por ejemplo elaborar una una canción o una obra en el caso mío yo tengo procesos muy distintos obviamente que o sea para eso tú estudias el mercado tiene un objetivo de comunicación y tienes que cumplir ciertas cosas y bueno varios parámetros hay una en equipo que en el cual está involucrado en todos estos procesos y si al final es vender un producto y tal y yo siento que si la obra también es un producto que hay que vender hay que mostrar pero mi conexión con la obra musical es completamente distinta o sea yo mi proceso es y como ha sido toda la vida o sea es la única cosa que que veo o sea como que recolecto información experiencias y después con las cosas que aprendo en el camino pues trato de comunicarlas y de volver a una obra musical una canción y cuando la gente se conecta con esto maravilloso que siento que es real porque no es un proceso si bien tiene ciertos parámetros de producción y bueno para desarrollar el lenguaje siento que es como más sincero y entonces no es que yo haya escogido el camino underground sino es que estas son las cosas con las que me conecto y esas son las maneras como hago las cosas o sea como mis canciones a partir del del tiempo he desarrollado mi propio lenguaje para para crear estas cosas o estas ideas que que al final las obras son ideas ¿no? pero pero el tema underground ha sido bueno porque 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 ha sido así pues no es que yo eh ajuro y que no quiero uno de uno de de chamo dice no a mí no me importa que la gente me escuche no importa que claro que si después sientes que que lo importante y lo brutal de que de que esto eh sea lo más masificable posible pero yo yo tiene que gustarme lo que estoy haciendo o sea yo cada vez trato de hacer como cosas más concretas mejor acabadas como que el mensaje sea más claro y tratar de de hacer una mejor canción siempre pero me tiene que gustar yo tengo que me tiene que parar los pelos cuando la esté haciendo cuando esté componiendo cuando la oiga grabada mezclada que se yo y cuando esté tocando necesito que eso que yo esté vibrando y que me vuele la tapa de los sesos cuando cuando suena el primer acorde este y y sentir eso pues la la química de la banda cuando estamos ensayando cuando yo los vea a los a los panas en en las caras y sienta que están vibrando con la con las canciones y eso sí ahí bueno esto es real y si la gente by the way está tripeando y alucina con la vena bueno ahí está pero si eso no pasa internamente no para mí no tiene sentido porque porque sí pues es como el único motor que me ha mantenido haciendo canciones durante tanto tiempo o sea desde el yo estoy en esto desde el año 92 que se yo y y ha habido momentos donde compongo más que otros pero nunca he parado pues o sea nunca ha habido no sé que pase más de tres meses o algo o cuatro meses yo sin componer una canción sí esa parte esa parte es difícil cuando uno se da cuenta que tiene algo bueno en las manos o sea de verdad que que bueno pero siempre hay como como un miedo ahí al vacío cuando estás creando claro ese vértigo sí totalmente sí lo es claro que sí eso siempre pasa o sea es como eso es un tratar de administrar yo a la gente me da risa porque típico de tu familia oye pero si tú tienes ese talento tan de pinga bueno porque no haces reggaetón y imagina que saben es lo que vende y tal y yo no digo no porque yo no hago reggaetón no porque no porque ah que bolas porque soy anti establishment o lo que sea o porque yo quiero ser velador y original no no es que yo me la de original sino yo me conecto con este tipo de referencias musicales que son las que me marcaron a mí desde chamo y uno va evolucionando y como comentaba creando su propio lenguaje pero pero no es que no es que bueno porque ahorita está o sea no lo puedo hacer tan ajeno como con la publicidad que si puedes de como despegarte de la obra y ponerla ahí y ya simplemente eh si como como hacerla como tan cerebral el asunto yo no no puedo si hay un componente como cerebral y metodológico entre la creación pero 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 en su justa medida o sea pero pero que la idea original si tenga que ser pues como genuina y que se conecte con con el yo pues más interno entonces por eso es que pues lo hago así pero si es un miedo eso es sabroso porque siempre con la primera como la primera pincelada como la hoja en blanco el miedo es la hoja en blanco pues igual pasa como con el miedo de ese silencio de que de que bueno que va a pasar con esto pero por lo general los procesos van siendo como muy distintos dependiendo de cada canción y distintos de cómo es la creación a veces simplemente tú estás en la calle y te viene un hook a la cabeza y bueno sacas el teléfono lo grabas o tienes un tema del cual quieres empezar a escribir pero las ideas como que vienen como de muchos lados ¿no? o un beat de batería o un riff de guitarra o algo por el estilo qué sé yo o juntas tres acordes y ya empiezas pero tampoco es que yo me digo bueno me voy a sentar de 10 a 12 a escribir una canción pues no entonces no te enfrentas tan fuerte de manera como tan consciente a ese miedo a ese vacío de no saber qué qué va a pasar o qué tanta gente se va a conectar con lo que estás haciendo pero sí sí pasa yo creo que cuando la obra está completa cuando yo termino un disco completo y el día que lo publiques o en el caso cuando antes cuando se imprimían los CDs o cuando empezamos que imprimíamos cassettes o sea nosotros el primer EP de claroscuro eran unos cassettes que damos a consignación y literal los imprimimos nosotros así con serigrafía así los tres yo los puse a estos panas que yo estaba todo figurado con todas estas técnicas de impresión y mezclando tintas en el bastidor y terminamos intoxicados a las cuatro hasta las cuatro de la mañana imprimiendo cassettes y eso pero todos esos procesos pues siempre tienen ese vacío del cual comentas y bueno eso es lo es la apuesta y es como que ese vértigo es lo que también lo mantiene uno porque si hubiera una certeza de que de que va a ser como un éxito o que a la gente le va a gustar pues no te jugarías esa ruleta todo el tiempo y eso es como una especie yo creo que al final somos medio medio ludópatas ahí los artistas porque porque siempre estamos en ese constant gambling ahí viendo a ver si la vaina funciona o no funciona pero pero eso es lo que nos mantiene como que como que ahí el motor y la gasolina nunca había pensado en eso pero pero puede tener algo de sentido no oh buenísimo mira y cuéntanos ahora de la experiencia con Gustavo Guerrero cómo fue trabajar con él te identificas con su trabajo o sea el que no sean de aquí ni de allá más allá del latín Grammy y su reconocimiento bueno Gustavo trabajar con Gustavo fue una experiencia muy bonita primero porque es un gran amigo un amigo que incluso Gustavo alguna vez tocó con joystick en Caracas y la primera vez que yo que yo vi a Gustavo me acuerdo que creo que habíamos tocado en el habla magna con Chuck Norris y se me acercó y que que vacilaba con lo que estábamos haciendo y y aparte y que había vacilado con mi trabajo siempre y a partir de ahí después fue claro este genio niño se fue creciendo y se fue transformando y seguimos como manteniendo mucho contacto después cuando él vio en Buenos Aires antes de todo este tema de lo de Natalia también nos vimos y tuvimos contacto entonces ya una vez cada vez que él iba a tocar por ejemplo a Bogotá si fuera que tuviera no sé una hora o dos horas libres entre la literal esto no estoy exagerando entre las 12 y las 2 de la mañana a las 3 de la mañana o sea a esa hora nos veíamos y se lanzaba para la casa nos tomábamos así como los viejitos té con galletitas no sé qué así fuera muy poco el tiempo porque bueno siempre esos viajes de los shows son muy cortos y muy atareados y eso y así fuera a esa hora a esa hora nos veíamos entonces siempre pues había una amistad como como muy 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 sincera y de muchos años ¿no? entonces cuando yo llego acá a México y después después claro yo grabé los dos sencillos en Miami con Imperator y después que llego acá yo tenía una canción muy especial que era Alquimia y le dije mira bro quiero que o sea te gustaría producirla y eso y y le gustó mucho incluso me acuerdo me dijo pero que quieras que yo haga si esto ya está listo tú lo tienes claro y yo le dije no 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 me o sea o sea marico como sea la vaina este quiero que que este como que te involucres en y te conectes con la canción y si me das tu tu punto de vista pues yo quiero que tú manejes el barco porque últimamente a pesar de que bueno ya he tenido la experiencia como de componer de escribir de producir producirle a otros artistas también muchas veces quiero soltar ya o sea a pesar de que ya tuve esa independencia esa experiencia como solista la sigo teniendo últimamente me gusta soltar mucho como en la producción para sentir el aporte de alguien más en las canciones y hay gente que confío pues con los ojos cerrados y Gustavo es uno de ellos entonces trabajar con él es como bueno trabajar con un gran grandísimo amigo que pues que tiene unas cualidades excepcionales como artista y una sensibilidad como productor entonces nada pues me dijo vamos a armar el equipo armamos como la banda que ya pues yo le dije yo quería como grabar la canción con los músicos de la banda con los que tocaba acá porque me dijo esta canción es para grabarla en vivo y la grabamos en un estudio increíble que se llama el estudio del desierto que es en una zona que se llama el desierto de los leones a las afueras de la ciudad de México que es increíble o sea es una vaina brutal en medio de un bosque yo creo que es una de las experiencias por ejemplo en México la mejor experiencia que he vivido hasta ahora porque es un sueño es un sitio donde está metido en la mitad del bosque tiene o sea toda la casa adaptada para el estudio con cuartos donde puedes quedarte a dormir una semana o sea te atienden es como un pequeño mundo con instrumentos la calidez de la gente no 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 de verdad que es una una cosa una cosa como un sueño increíble ese es el estudio y el espacio que sale en el video alquimia si ese mismo ese mismo y ahí han pasado o sea me da risa porque yo estaba en la además tienen la NIV y tienen bueno todos los instrumentos que me provocaría grabar con un banjo y que bueno tal me provocaría grabar con no sé un charango o no sé un órgano Yamaha o sea una marimba o sea tienen todo lo que quieran todo lo que quieran y ahí hay incluso bueno ahí grabó Natalia y el disco este de las musas y después veía las carpetas en la computadora y que no que fulano de tal que si Santiago Cruz o sea artistas súper como masivos así del pop latinoamericano y yo wow o sea ah bueno armar la carpeta el pan y que bueno tú new reyes y yo fuck y si es verdad lo que uno o sea sabes que hay cosas que tú ves en los documentales y que no que la magia del estudio y todo este cuento sí y la verdad es así o sea literal o sea llegas al sitio y te sientes en un estado además no entra mucho el celular entonces entras como un estado de ánimo y una energía brutal que te permite como que sentirte tan cómodo para generar un performance y para que eso quede capturado y creo que quedó capturado en la grabación entonces él fue como muy purista en hacer el tema como muy clásico yo también lo tenía como muy claro de que quería que fuera así como con poca de hecho no quería que tuviera guitarras al final las guitarras se las grabó él dijo bueno si vas a ganar guitarras grábalas tú o sea quiero porque yo siento que tenía que exprimirle a él el mayor aporte de Jesús entonces bueno que las guitarras las hiciera él y fue brutal pues grabamos bajo batería y piano en vivo y después grabamos los coros y bueno y las voces las grabé y dio tiempo para hacerlo en un día entonces me encantó porque porque todo lo que él me decía de verdad que ponía a brillar la canción y limpió un par de cosas en la estructura un par de acordes como de transición pero más allá de lo técnico se como que estableció el mood para que nos sintiéramos con una energía y una armonía dentro de la dentro de la sesión de grabación y para que yo me sintiera este de puta madre de hecho pasó cuando íbamos en la van de camino al estudio pues uno conversando de mil vainas y eso con la banda y con él y me decía bro ya ya tú no tienes nada que probarle nada a nadie bueno o sea ya vamos a hacer la vaina relajado o sea como que sin pretender nada haz tu vaina bueno tú ya eres y quiero capturar eso en la grabación que ya eres un tipo con mucha experiencia quiero sentir eso como en la grabación que la voz está curtida que ya es lo que es y eso tiene que estar ahí creo que eso se sintió en esa sesión de la canción alquímica que bueno de la cual estoy como súper orgulloso pues porque de verdad que rescató algo que bueno que capturó lo que estaba viviendo en el momento de la grabación y es una canción muy bonita pues que al final se la escribió a mi esposa y como que es una reflexión de cómo es una relación a través de los años y que al final los años para mantener una relación es como un trabajo de alquimista de mucha paciencia de tolerancia de tolerancia paciencia y tolerancia bueno y ustedes la conocen ustedes la conocen pero es maravilloso entonces lo que surge a partir de los años y la devoción a una relación entonces sí y eso es el trabajo del alquimista no es que salen las cosas por generación espontánea eso entonces yo yo estuve incluso muy muy en ese momento además el tema de la de la grabación y el tema musical Gustavo también me ayudó con la letra como depurar un poco lo que yo ya estaba y incluso referenciamos como hasta desde Lou Reed de no sé escritores latinoamericanos y todo como Cortázar que se yo para ver la manera de que fuera una poesía sencilla pero que tuviera mucha profundidad y dimensiones en la manera como está presentada entonces eso también me ayudó mucho él es un gran artista él escribe increíble también entonces eso de alguna forma como él está también tan conectado con la canción latinoamericana a pesar de que esto es una canción pues de rock and roll y no tiene casi nada de guitarras pero sí sigue siendo una canción de rock and roll una balada de rock and roll pues él funcionó pues muy bien y quedó algo como muy bonito y y también era ya como un ejercicio mío de escribir a partir del piano algo he hecho algunas veces ese tipo de cosas pero yo soy de naturaleza pues guitarrista pero componer a partir del piano también pues te amplía como como la paleta como de opciones para para explorar armónicamente otras cosas y era es primera vez que trabajas así con una línea de piano o sea primera vez que le dedicas a que el piano sea como el protagonista de la canción no sabes que hay una canción de mi disco futuro que se llama futuro de hecho otra canción que le escribí a Abela y es un video que está en mi canal que es como un video documental hice con el celular en Bogotá y era como esa esa primera acercamiento también a nivel del video es como mi primer acercamiento como a Bogotá en donde las cosas como más cotidianas que tú ves en el video que si lo que la gente hacía todos los días que si agarrara el transmilenio ir al parque no sé qué o la ciclovía pero para mí como era de hecho yo me hice la tarea de hacerlo pronto recién llegado porque dije esto después se me va a volver paisaje y quiero aprovechar ahorita que está que está como nuevo para mí entonces eso fue fue más que todo eso y esa canción sale también del piano entonces sí lo he hecho como varias veces sí la mayoría de las canciones sí salen de la guitarra la mayoría de mis canciones pero pero sí ya lo he hecho en otras oportunidades y lo hago también como para alejarme y buscar como otra sonoridad y otra cosa perfecto mira este hay ahorita que nombraste cuando hablamos de Guerrero a Natalia Lafourcade eso yo veo eso como que está en un plano ese plano donde uno está en un lugar y ya siente que pertenece a ese lugar o ya lo dejaron entrar a ese plano en el cual moverse y defenderse ya sientes que en México estás en ese plano donde ya te mueves libremente en tu trabajo musical porque cada vez que uno emigra va a un sitio donde tiene que adaptarse a las maneras de ese sistema yo siento que bueno la pandemia también tiene mucho que ver o sea hay un como un bacha ahí de que como que no ha permitido por ejemplo que las cosas vayan a la velocidad que uno ha querido hay que tomarse y está bien porque al final también te ha puesto a reflexionar sobre un poco de cosas son otros temas allí pero sí siento que en el tiempo que he estado de hecho yo a mí me me hizo muy bien venirme para México porque me conecté muchísimo más con la música otra vez como me sentía yo antes también hay mucha gente tanto con las cuales tú puedes hacer como el networking y esa cosa de moverte lo que tú dices yo de pronto en Bogotá llegar a ese estudio pues no lo sé hice unas sesiones con Héctor Castillo en Bogotá pero lo que estaba haciendo aquí en México en el poco tiempo de haber llegado y es gracias también al networking que llevaba de Venezuela pero más allá de la cantidad de bandas y de crudo de gente que estamos aquí de músicos venezolanos en México yo ya incluso he tenido la oportunidad de grabar cosas con bandas mexicanas estoy produciendo también con músicos o sea le estoy produciendo músicos mexicanos voy a hacer o sea ya hice un featuring con una banda que se llama Hombrebala entonces esas eran las cosas que yo quería hacer en Bogotá o sea llegar y bueno como uno llega a los sitios pues yo llegaba de Caracas a Arquisimeto coño quién eres tú y no sé qué vamos a hacer algo o grabemos algo invítame para tu ensayo yo quiero vamos al estudio qué sé yo y eso sí me está sí me está pasando acá obviamente comentaba pues se paró un poco con lo del tema de la pandemia pero siento que cuando se activen las cosas va a volver se van a volver como a mover la maquinaria y sí 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 obviamente no al nivel que bueno que eso lleva mucho tiempo que tienen muchos músicos aquí como decir qué sé yo los mesoneros Gustavo bueno que tienen más años aquí y la vida buena pero eso por ejemplo también me ayudó a conectarme con bandas que yo conocía de Venezuela pero que no como no era somos una generación completamente distinta no había podido como compartir allá incluso también como yo me fui en el 2010 creo yo de Venezuela entonces ya no ya no tenía como ese networking de esas generaciones de relevo y aquí me he conectado mucho con todos estos músicos y ingenieros y eso entonces por ejemplo el tema lo mezcló Leonel Carmona y Leonel Carmona es un súper ingeniero venezolano que bueno que trabajó con que trabajó con la vida con Malanga que se yo y este y la experiencia por ejemplo de estar con él aquí haciendo eso pues ha sido brutal o sea si el cantante la vida de Bohem Henry D'Artenay que se yo o sea que nos hemos vuelto como panas de anguiar en la casa pues los de O'Kills o sea todo un gentío entonces este y la banda también la formé como fue muy muy raro porque yo armé la banda por Whatsapp antes de llegar yo ya tenía banda aquí o sea cuando yo estaba en Bogotá mira voy para allá quién quiere tocar entonces coño vente tú vente tú y un poco de panas como que que no me conocían del todo pero tenían la referencia de lo que yo había hecho en Venezuela solo conocía yo a Chamaro el bajista quien tocaba con Tribob allá en Venezuela pero eso me encantó o sea un poco de trampa pero me dio como una apertura de llegar a México como que a sentirme en casa y después la apertura de los músicos y las bandas mexicanas con las que he compartido ha sido brutal entonces de verdad que sí que sí claro todo en su justa medida y su escala pero sí sí es muy muy de pinga como uno empieza a moverse y ya yo estoy acostumbrado pues que tengo que llegar aquí y volver a picar piedra otra vez y empezar pero pero bien vale la pena y mira Carlos y cómo o sea sobre tu último trabajo cómo cómo ha sido su recepción te sientes conforme con 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 esa recepción o o ya sigamos o sea en el misma tónica de bueno no sé si te interesa o no si le gusta el público o sea todo esto que hemos hablado cómo te sientes con ese último trabajo logrado bueno yo yo uno como como con estas cosas de los videos que puedes ver los comentarios de la gente y cómo cómo se ha conectado yo estoy súper súper contento cómo ha sido la recetía este de 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 la gente porque ves como el y y ves también como los posts en Instagram y eso como el el engagement de de verdad que hay una que o sea tú lees los comentarios y la gente o sea como que flipa y se siente como muy conectada con las canciones y eso y con eso eso está bueno está genial yo 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 estoy muy contento con eso uno quiere que la difusión sea mayor obviamente y siempre eh ahí los artistas independientes nos quedamos siempre con una patacoja porque porque o le invierte el presupuesto a la grabación o le invierte el presupuesto en el video o se te acaba la plata y no tienes para la promoción que se yo es un es jodido o ver qué pasa si simplemente no le inviertes tanto a la producción y le metemos a la promoción para mí lo más importante es la obra porque al final es lo que va a quedar ¿sabes? o sea entre estamos hablando hoy hoy no sé 20 20 y pico años después seguimos hablando de cosas que hicimos al principio de los 90 entonces coño ahí la vaina o sea de alguna forma se ve que lo más importante al final es la obra porque es lo que va a quedar en el tiempo ¿no? pero es muy jodido porque uno uno tiene etapas donde está como esclavizado por los números y por los views y te da demasiada agonía y una ansiedad porque no tuvo tantos views y tuvo tantos views o o o tantos plays y entonces te llegan los reportes y qué sé yo es un peo es un peo porque si uno es como que tú dices que no, no me importa pero siempre coño quieres que más gente te escuche ¿no? entonces yo siento que me he tranquilizado con los años en que hay que seguir haciendo la vaina de uno y ya o sea es la única cosa como que porque si lo o sea y que si lo oyen mucha gente es brutal y siempre tratas de hacerlo de la mejor manera lo más profesional o aliarte con la gente más de pinga con la cual tengas como cierta armonía y que sean súper profesionales para que gane el trabajo que por ejemplo ahorita estoy terminando un video de un sencillo que viene pronto que este lo grabé en Bogotá en un viaje que fue como muy imprevisto y aproveché el viaje y grabé el video allá que no lo tenía planeado pero pero yo yo obviamente ojalá que la gente se lo vacile y que le guste y que lo comparta claro que sí me encantaría pero es como esto es como una cosa que tiene que venir después y no lo hago al revés pues como que porque si es por gustar o por generar pues para eso sabes como que tú mides las cosas que tienen como más reverberancia ahorita en las redes o en la información pues si yo te pelas las nalgas y bueno por eso obviamente tienes más view por eso pero que es lo más importante ¿no? o sea entonces si hay momentos donde te entra más ansiedad sería o sea sería demasiado falso decir no vale no me paro y hay momentos donde no tanto pero en líneas generales siento que que como sobrepasado esa ansiedad y de simplemente decir bro esto es lo que es ojalá de pana de corazón ojalá te lo vacile ojalá te guste ojalá te conecte con la vaina si no bueno no era para ti y ya porque es que hay demasiada información ahorita como y demasiada tanto tanto a nivel musical como tú estás compitiendo en el estás compitiendo con memes de gatos con videos de perritos ¿sabes? como que estás compitiendo con con no sé con con y contra eso con toda una serie de entonces marico competir contra eso ya haz tu vaina pues si no vas a llegar al ningún lado ¿sabes? un cachorrito un cachorrito es muy cute eso no contra eso no puede nadie sí como la película esa no me acuerdo que era no sé que era como de puppy no sé que era no sé no me acuerdo que era pero yo tengo mi perro lo amo de hecho le escribí una canción por ahí después va a salir pero 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 sí es muy jodido pues entonces yo siento que hay que tener como una paz mental de que de que la obra musical está pues como tiene otro fin ¿no? y y ojalá sí la 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 disfruten la mayor cantidad de gente posible pero pero esto es avasallante la cantidad de artistas y de cosas que salen y y también eso la la facilidad de que todo el mundo pueda publicar su obra y que la pueda ver todo el mundo hace que bueno que 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 sí hay que encontrar su nicho de gente que quiera escuchar lo que tú lo que tú quieras decir pero cómo te haces oír en este mar en este océano de información entonces está está cabrón pero bueno hay que seguir maravilloso bueno gracias agradecido por todo lo que nos has dado hoy Carlos hoy hablamos con el señor Carlos Reyes toda una referencia del rock nacional y del rock latinoamericano ya en estos momentos le deseamos lo mejor en sus emprendimientos hablamos de música de su filosofía de publicidad y y inclusive de diseño y de todo lo que está detrás la arquitectura recuerden pueden escucharnos recuerden pueden escucharnos en Apple Podcast Google Podcast Spotify Speaker Deezer y el canal de YouTube no olviden activar sus notificaciones dejarnos su like y dejar cualquier comentario que nos hace crecer Moisés la arquitectura y todo lo que está detrás gracias Carlos por asistir gracias Carlos no vale gracias Moisés gracias César este de hecho ahorita me acordaba de que hasta yo teníamos alguna conexión por ejemplo incluso con Moisés porque porque tu hermano hizo un remix de Chuck Norris alguna vez y y nada que que pinga pues poder compartir todas estas cosas y estas reflexiones que se van de lo a lo más profundo pero te mueven con mucha fibra y de pana que que fino que este espacio además poder que bueno que poder estar como compartiendo estas cosas tanto desde el punto de vista musical o de diseño porque al final es como bien está metido en el mismo paquete no gracias por el contacto y bueno finísimo pendiente pues de escuchar más inclusive inclusive de antes porque cuando nombraste el pacto mi hermano mayor Napoleón era el percusionista del pacto y entonces desde ahí viene la cuestión no ok vale vale gustazo haber hablado contigo haber conversado saludos a tu señor esposa como no claro que si le dejo a la vez a ver seguimos en comunicación vale un abrazo grande listo la arquitectura las ideas y todo lo que está detrás nos vamos vale chao un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video